Cuerpo de quienes, de nosotras. Derechos de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Con esta idea de hacer una propuesta de agenda política básica feminista, surgió como casi todas las cosas interesantes de Potes en Astenagusia. Porque tuvimos un colega muy de izquierdas que intenta ser feminista que nos planteó que las feministas, esta cosa enorme, compleja, diversa y que no se puede casi ya ni decir solo en femenino, que no teníamos propuestas concretas políticas. Nosotras nos pillamos un rebote, alguna que está por aquí también estaba, y por supuesto no le dimos la razón. Pero a mí sí me dio que pensar, ¿no? De decir, cuántas veces los partidos políticos, los movimientos sociales y los espacios que están en la centralidad y en la hegemonía, a veces dicen y a veces quieren de verdad tener una agenda feminista, pero a veces por lo menos tienen la excusa de que no tienen las herramientas, ¿no? De que no tenemos unas propuestas claras y consensuadas. Entonces, bueno, mientras la escribimos, yo como me caracteriza mi osadía, pues bueno, he tratado de recoger lo que considero que desde el movimiento feminista son consensos mínimos de cómo se hace para hacer una agenda política que incluya la perspectiva feminista. Ahora, hay una cosa que hay que aclarar. Si no tienes una agenda política feminista, tienes una agenda política machuna o tienes una agenda política patriarcal, como lo quieras ver. Es decir, no se puede hacer ningún planteamiento ni desde un partido político, ni desde un sindicato, ni desde un movimiento social que no incorpore las reivindicaciones feministas si no quieres estar haciendo una política patriarcal. Porque como ya supongo que sabéis y la mayoría os habéis dado cuenta, estamos en un sistema de dominación en el que las mujeres estamos en posición de desigualdad en absolutamente todos los campos y todos los espacios. Y entonces no se puede trabajar desde ninguna opresión, ni la lucha obrera, ni la lucha de izquierdas, ni el independentismo, ni el internacionalismo, ni la ecología, ni la lucha LGTBQ, sin tener en cuenta los planteamientos feministas, entre otras cosas porque somos un análisis de una dominación que es universal y que es histórica, en todos los momentos de la historia ha habido dominación patriarcal, y entre otras cosas porque las mujeres, que somos las sujetas de dominación del patriarcado, somos la mitad de la gente. Y de paso, aviso que también somos la mitad de las votantes, aunque solo sea por eso, que por supuesto, evidentemente mis planteamientos no van desde ahí, pero es algo que muchas veces se olvida. Entonces, la idea era un poco eso, poner sobre la mesa que hay algunas reivindicaciones básicas que están consensuadas en el feminismo, que hay muchos debates abiertos porque somos una ideología en constante debate, pero que hay cosas básicas que quien no las quiera incorporar en su agenda es porque no le ha dado la gana enterarse, pero por si acaso hoy las contamos. Y luego lo del título es porque me imagino que a la mayoría de la gente, incluso antes de la peli de Ken Lodge, os sonaba el lema, queremos el pan, pero también queremos las rosas. Eso era lo que gritaban a la gente ortodoxa, igual este descubrimiento os hace temblar un poco, pero resulta que la revolución rusa parece que empezó, y si habéis visto Octubre de Einstein, que si no la habéis visto os recomiendo que la veáis, la primera persona que se sube a la estatua es una mujer, y seguramente no era casual, parece que la revolución rusa, los primeros actos que hubo masivos y políticos eran marchas de mujeres, que eran mujeres campesinas y madres y trabajadoras en el campo y trabajadoras en casa, como casi todas las mujeres, que tenían ese lema, ¿no? Queremos pan, pero también queremos rosas. Es decir, esto en lenguaje de teoría de género del siglo XXI, es que queremos cubrir nuestras necesidades prácticas, pero también queremos cubrir nuestros intereses estratégicos. Es decir, queremos comer, queremos recursos, queremos que nos ayudéis a cuidar, bueno, en realidad queremos que asumáis el cuidado como una corresponsabilidad, pero también queremos igualdad, espacio en la política, espacio en la cultura y espacio en todos los lados. Como por si acaso esto de pan y rosas podría resultar un poco moñas, por lo menos para mí, y que quienes me conocéis sabéis que soy muy de pan y poco de rosas, pues hemos puesto pan, poder y rosas. Porque queremos que se cubran nuestras necesidades prácticas, queremos los recursos, queremos dejar de ser las pobres y las precarias y las que trabajamos gratis, queremos las rosas, es decir, queremos igualdad, ser creadoras y protagonistas de los relatos históricos y culturales, pero también queremos el poder. Entonces, esta es una cuestión que, bueno, pues desde los planteamientos del feminismo, por supuesto, están en debate. Hay mucho debate, como en casi todos los movimientos sociales, de si hay que estar en los espacios de poder formal y en las instituciones o no, pero en todo caso, si no tomamos el poder, esto hoy voy a citar seguramente a mucha gente, pero esta es una de las mis favoritas, que son de las que no son precisamente las intelectuales, Rosanne Barr, la actriz, la de Rosanne, que decía, el poder no te lo dan, el poder se toma. Entonces, si no estamos nosotras definiendo las agendas y definiendo la política, cuando digo nosotras, digo las personas feministas, pues habrá otras personas y definirán políticas que nos seguirán perpetuando en la desigualdad y en la opresión. Entonces, bueno, pues para quien quiera coger este guante, pues vamos a hacer por lo menos los planteamientos básicos. Luego también la frase «Queremos el pan, pero también queremos las rosas» la acogieron las mujeres sindicalistas en los primeros años del siglo pasado y el planteamiento es un poco venir a demostrar que todas las luchas son luchas de mujeres, que la lucha sindical es lucha de mujeres, que la lucha internacionalista es lucha de mujeres, que la lucha ecologista es lucha de mujeres y que la izquierda tiene que ser una lucha de mujeres. Y eso significa que tiene que tener una agenda feminista propia, porque nosotras luchamos porque queremos los derechos laborales, queremos la ecología, queremos la justicia y queremos la izquierda, pero también queremos que acabe el sistema de dominación específico que nos oprime a nosotras y que tiene, por el cual los hombres tenéis privilegios, a costa de nuestros derechos. Entonces, bueno, pues vamos ya, no me enrollo más con el mitin y planteo cuáles son las medidas. El planteamiento es muy similar al que hay en el vídeo, ¿no? Se podían hacer desde diferentes ámbitos porque prácticamente todos los ámbitos de decisión y todos los ámbitos de la política se pueden hacer desde una lectura feminista. Pero bueno, yo creo que estos cinco puntos tienen mucho que ver con cuáles son ahora las preocupaciones y las luchas en las que estamos desde el feminismo, ¿no? Entonces, uno sería el de los cuidados, pero los cuidados no entendidos como algo residual, como el trabajo reproductivo de atender a las personas que están en situación de dependencia, ya bien porque son criaturas o bien porque son personas mayores o enfermas o dependientes, sino los cuidados en el sentido más amplio. El término trabajo reproductivo hace tiempo que se nos ha quedado pequeño y es lo que viene a ser, si habéis escuchado alguna vez a Maya Pérez de Orozco, o la habéis leído o habéis escuchado hablar de ella, lo que es el cuidar la vida, ¿no? La vida tal y como la entendemos y sobre todo la vida digna de ser vivida necesita de unos cuidados que tradicionalmente se han hecho gratis y tradicionalmente hemos hecho las mujeres. Hasta ahora nos han convencido que era por amor y a la que no teníamos suficiente le regalaban la culpa para que lo hiciera, nos siguiera haciendo gratis, pero lo que queremos hacer es replantear los cuidados, ¿no? Entonces, para replantear los cuidados están los paradigmas que están planteando gente como Maya Pérez de Orozco y Ayo Herrero, el poner las vidas dignas de ser vividas en el centro y quitar el mercado del centro. Ahora vivimos en un sistema en el que el mercado es el que marca absolutamente todas las decisiones y tenemos que poner el hecho de reproducir vidas dignas de ser vividas en el centro. Entonces, claro, pero bueno, esto es muy fácil de decir y más complejo de poner en práctica. Y no me voy a atrever yo ahora a deciros con detalle lo que cuenta este paradigma. Pero, por ejemplo, hay algunas cuestiones muy concretas, como podría ser los permisos, el plantear permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles. Es decir, detrás de la asignación que nos ha hecho la sociedad patriarcal a las mujeres de que la crianza de nuestras criaturas es cosa de las mujeres, pues hay una intencionalidad, primero, de que sigamos cuidando gratis, segundo, de que sigamos viviendo la reproducción de la mano de obra como una de nuestras funciones fundamentales y detrás también está el hecho de seguirnos discriminando como trabajadoras. ¿A nosotras por qué se permite todavía los empresarios y las empresas preguntarnos si tenemos hijos? ¿Por qué les importa? ¿O si los vamos a tener? Porque saben que vamos a tener que dedicar una parte de nuestra vida a cuidar a esas criaturas. El hecho de plantear permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, es decir, pues que se planteen, como hay en muchos otros países y no se ha caído el sistema y no se han empobrecido, el plantear cuatro, seis, doce meses los que sean necesarios y que sean unos para la madre y otros para el padre o la otra persona que vaya a cuidar a esas criaturas, que no necesariamente tiene que ser el padre biológico ni tampoco necesariamente tiene que ser un hombre, pero que haya una figura que se corresponsabilice de ese cuidado y que a su vez tenga un permiso remunerado e intransferible y de esta manera estamos eliminando, aparte de que estamos introduciendo una medida que asume socialmente que el cuidado de verdad es una corresponsabilidad, pues también estamos eliminando la excusa para discriminar a las mujeres que van a tener que dedicar o que van a decidir dedicar una parte de su vida a la crianza. Otras serían el hacer medidas más concretas para un reparto real del trabajo de los cuidados. El hecho de que las medidas de dependencia, las medidas de conciliación de la vida personal y laboral, que esto como concepto si lo pensamos es profundamente perverso, deberíamos vivir en un sistema en el que hay una vida y luego tienes que conciliar para trabajar, no al revés, pero bueno, esto ya sería un debate muchísimo más profundo, pero que de verdad todas las medidas relacionadas con el cuidado estén basadas en la perspectiva de que el cuidado es una corresponsabilidad y no es una tarea automáticamente asignada a las mujeres y que excepcionalmente los hombres a veces se unen a ellas, sino que sea de verdad la corresponsabilidad, la perspectiva desde las que estas medidas se definen. Y luego también el romper con esta idea de que la familia es la responsable del cuidado, porque el marco donde se desarrollan los cuidados en la vida, porque aunque ahora las instituciones están un poco detrás de la velocidad a la que va la sociedad, pero asumiendo que hay otros modelos de familia, porque siempre tiene como esta connotación, está lo que viene siendo la familia, papá, mamá, sus niños y sus niñas, y luego ya hay otros modelos y tienen hasta líneas de subvención a veces o como ayudas especiales, porque como son otros modelos les tenemos que ayudar, porque fíjate las pobres o los pobres cómo están. Entonces, romper con esa idea de que necesariamente la familia, entendida como una pareja heterosexual y monógama que se reproduce, es el espacio de cuidado. El espacio de cuidado primero tiene que ser la sociedad, la sociedad y las instituciones son quienes tienen que asumir el cuidado de la vida de las personas. Y luego el hecho de generar redes que no necesariamente tienen que ser en el marco de la familia, y muchísimo menos en el marco de la familia nuclear y patriarcal, donde se desarrollan los cuidados. Entonces, legislar y plantear las propuestas de ayudas y las políticas desde ahí, desde que las personas no somos seres autónomos. Hay muy pocos momentos de nuestra vida en los que las personas somos seres autónomos. Es lo que llama Amaya Pérez Orozco, que me encanta ese concepto, el hombre champiñón. Que además se llama hombre porque la sociedad está diseñada de manera que parece que los habitantes de primera son unos señores blancos, adultos, autónomos económicamente, que aparecen por la mañana en la oficina limpios y desayunados, y que parece que es por arte de magia, ¿no? Porque esa magia es la que está detrás. Hay un montón de personas cuidando, trabajando gratis, y no siendo champiñones, que son quienes provocan que esas personas puedan estar ahí. Pero en realidad, el hombre champiñón, aparte de no existir, las pocas personas que lo alcanzan en algún momento de su vida, es completamente temporal. La mayoría de nuestra vida somos seres dependientes. Y no necesariamente tiene que ser en la familia donde se tienen que cubrir esas dependencias. Entonces, se trataría de eso, ¿no? De que la sociedad y las instituciones como cuidadoras de la sociedad son quienes tienen que asumir el hecho de que todas las personas somos dependientes en una parte larguísima de nuestra vida, entonces, que se elegísle desde ahí, que no contemos. Y de hecho, ahora, el hecho de las bolsas de pobreza que hay y los índices de desempleo que hay, son absolutamente insostenibles. O sea, es imposible que haya paz social con los niveles de pobreza que hay y con los niveles de desempleo que hay. ¿Por qué hay? Porque están las familias cuidando. ¿Dónde va la gente a comer? ¿Dónde va la gente a pedir tapas? ¿Y dónde va la gente a que le sostengan? Pues a sus familias. Entonces, tenemos que romper con eso y asumir como sociedad que el cuidado no es una cosa de las mujeres, pero tampoco es una cosa de las familias. Es una responsabilidad que es el inicio del contrato social. Nosotras no le damos a las instituciones el poder para que nos den una policía que nos controle. Les damos el poder para que nos cuiden y para que nos garanticen unas condiciones de vida dignas de ser vividas. Entonces, claro, esto así para meterlo ya en el programa electoral de diciembre es un poco difícil, pero yo no he dicho que iba a dar recetas, que además yo la receta soy muy mala, solo sé la de guacamole. Pero bueno, luego, planteando, por ejemplo, las medidas relativas con el cuerpo. Hay una medida que yo instaría desde ya a que, vamos, provoquemos una ola ahora mismo de convencer a todo el mundo a que no vote jamás a un partido que no lleve en su programa aborto libre, gratuito y en la seguridad social. Y punto. Y sin matices. Aborto libre, gratuito y en la seguridad social. Y es que en esto no hay debate. Es decir, las mujeres tenemos la capacidad de decidir sobre nuestro cuerpo y sobre la maternidad o sobre la no maternidad o sobre cuándo queremos ser madres. No necesitamos que tengamos la edad que tengamos. Y no necesitamos que nadie nos tutele, ni que nadie nos dé permiso, ni que nadie nos asesore psicológicamente, ni que nadie nos explique cuáles son las opciones, ni que nadie nos mande a una clínica privada a cargo del erario público. Entonces, esto, si queréis, luego en el debate lo detallamos, pero para mí no necesita más explicación. Aborto libre, gratuito y en la seguridad social. Y de ahí para adelante. Luego hay una cuestión que tiene que ver con... Está muy relacionada con esto, pero no solo con esto, que es el que hay que reivindicar la laicidad del Estado. O sea, todavía estamos en el marco del Estado español que ni siquiera es un Estado laico. Es un Estado a confesionar. Lo cual, no me voy a debatir ahora cuáles son los detalles, pero no es lo mismo. Y entonces tenemos que reivindicar un Estado laico en el que ninguna creencia privada ingiera de ninguna manera en ninguna decisión relativa a absolutamente nada, pero muchísimo menos al cuerpo de las mujeres. La Iglesia Católica ni ninguna otra, pero ahora de momento es la que ingiere verdaderamente, no tiene ningún derecho a decidir sobre ningún aspecto de la vida privada de ninguna persona que no esté directamente relacionada con sus creencias y con sus prácticas. Entonces tenemos que reivindicar unas instituciones y unos partidos políticos con unos programas que quieren aspirar a esas instituciones en la que esto sea una reivindicación. Es que no tenemos, las iglesias no tienen nada que decir ni sobre cómo se regula nuestra vida ni muchísimo menos sobre el cuerpo de las mujeres. Luego también deberíamos reivindicar la libertad real y la autonomía real de todos los cuerpos. Que esto así dicho suena muy bien, pero luego en concreto tiene que ver con que la identidad de sexo y la identidad de género tienen que ser una elección y un planteamiento en el que nadie tiene que ingerir. O sea, no tenemos que hacer medidas especiales para colectivos especiales. Tenemos que asumir que todas las personas somos libres y dueñas y autónomas con respecto a nuestro cuerpo y con respecto a cómo queremos relacionar nuestros cuerpos con el resto de los cuerpos. Entonces, desde el que cada cual tenga la capacidad de decidir su identidad de género, el que nadie tiene que imponer ni el binarismo, ni las cuotas, ni patologizar, ni colectivizar determinadas opciones o determinadas posturas. Y esto parece... Porque ahora hasta en el PP hacen bodas de otras opciones. Es decir, en el Parlamento están recurriendo en los tribunales las leyes del matrimonio homosexual, pero luego van a bodas gays. Que esto es una cosa que yo me imagino que para ser del PP hay que tener unas tragaderas enormes. Pero estas cosas son como de no me las trago. O sea, me ponéis un recurso a la ley del matrimonio gay en los tribunales y luego os casáis y vais a las bodas y os sacáis selfies. Pero bueno, ya esto no va solo de eso. Va de plantear que no hay opciones acertadas y opciones que necesitan leyes aparte o leyes especiales, sino que la autonomía de los cuerpos empieza incluso antes, en el que cada cual defina su identidad como le dé la gana y se relacione con el resto del mundo como le dé la gana. Y esto no es solo un discurso, esto se puede legislar. Es decir, todavía las leyes de identidad de género tienen muchísimo que avanzar. Todavía las leyes... Es curioso, pero la ley del matrimonio... Ahora te puedes casar con una persona del mismo sexo, pero te tienes que casar por amor. Tienes que demostrar que quieres a esa persona, lo cual es como... Bueno, y al Estado, ¿qué le importa? Si la quiero o quiero compartir mi vida, mi cuenta corriente, mi futuro, mi herencia y mis quince días de vacaciones. Entonces, tenemos que darle muchas vueltas a eso, a la manera en la que el Estado regula nuestra vida privada con unas estructuras que ya no responden a la realidad de la sociedad, pero que solo se adaptan un poquito. Bueno, venga, no vamos a abolir el matrimonio, pero vamos a poner el matrimonio gay. Y así estáis una temporada sin protestar. Entonces, a eso le tenemos que dar una vuelta, ¿no? A desde qué perspectivas nos relacionamos y a qué connotaciones y a qué estrategias de desigualdad tienen esas connotaciones, ¿no? Luego, hablando sobre la violencia, pues, es curioso, pero esta cosa que la gente llama lacra, que a mí es una palabra que me horroriza, pero porque me recuerda mucho a... Ahora no me va a salir el sinónimo. ¿Cómo es esto que pasaba que les mandaba Dios al pueblo...? ¿Perdón? Plagas. A mí me recuerda a plaga. La palabra lacra a mí me da esa sensación como de que es una cosa completamente ajena a la voluntad de nadie que viene por inspiración divina y que además no podemos hacer nada al respecto. Pero la violencia de género, la violencia machista, los asesinatos, las agresiones, las violaciones, son la manifestación brutal de una ideología absolutamente legitimada en el estado en el que vivimos y en Euskal Herria también. Entonces la gente, una asesinada, ¡ay, qué horror! Y van a una concentración. Pero nadie lo pone en las prioridades y nadie plantea cambiar las legislaciones y hacer actuaciones reales a este respecto. Y hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, la ley de violencia de género del Estado español, que efectivamente es una de las leyes más avanzadas y que tiene en cuenta muchísimas cosas que no hay en otras leyes. Y que en su día pudo ser una innovación. Pero hay una cosa que no sé si sabéis, ahora no voy a ir de os, voy a contar algo que no sabéis. Pero para ser considerada, para que se aplique la ley de violencia de género, tienes que sufrir una agresión por parte de un hombre con el que tienes una relación sentimental, que no sexual. es decir, te tiene que matar o pegar o violar o torturar o tu marido o tu novio o una persona que los dos consideréis que tenéis una relación sentimental. Es decir, si te mata tu amante, tu pille de una noche, tu follamigo, tu no sé qué, cada cual que se organice como quiera, no eres una... o si te agrede o si te viola, no eres una víctima de violencia de género. Si eres prostituta o te ha dado por la prostitución en ese momento y tienes una relación sexual a cambio de dinero con esa persona y te agrede, te viola o te mata, no eres una víctima de violencia de género. Claro, esto, aparte de ser una burrada porque hay muchísimas agresiones que quedan fuera de esta ley, porque supongo que eso también sabéis y si no es que me habéis venido a escuchar pocas veces porque lo digo siempre, el 70% de las violaciones es un hombre de tu entorno íntimo. Es decir, un noviete, un amante, un follamigo o un rollete de una noche. Entonces, si el 70% de las violaciones se dan en el marco de relaciones sexuales no relacionadas con lo sentimental y la ley de violencia de género no se aplica a relaciones sexuales no relacionadas con lo sentimental, ya de entrada estamos haciendo una ley que está no pudiéndose aplicar en casos muy habituales y muy flagrantes. Pero es que luego usted también tiene unas connotaciones. La ley de violencia de género del Estado español está hecha para las mujeres buenas, es decir, para las que follan por amor. Para las mujeres que follan por sexo o por dinero o porque les da la gana, no está hecha la ley de violencia de género, por ejemplo. Así por cambiar una cosa que es como perentoria. Y luego también hay una cuestión que se ha puesto en debate últimamente que es el hecho de cómo se aplican en los casos de parejas en las que hay denuncias de violencia y que tienen criaturas, el tema de la custodia de las criaturas la llevan los juzgados de familia. Bueno, hay una cuestión jurídica que es un plazo, pero en la mayoría de los casos, los casos de custodia los llevan los juzgados de familia y no están necesariamente conexión ni en coordinación con los juzgados de violencia de género. Entonces, eran casos de hombres que tienen órdenes de alejamiento, medidas cautelares o incluso sentencias firmes por torturar a su pareja, madre de sus hijas e hijos que tienen la custodia, la custodia compartida o régimen de visitas. Os acordaréis que este año ha habido varios casos, uno de ellos es un hombre de basauri que ha asesinado a sus dos hijas de siete y nueve años a palos, con un palo, a palos no, con un palo, a golpes. Entonces, estos casos son mucho más habituales de lo que parece, en los últimos siete años ha habido más de 70 niñas y niños asesinados en estas circunstancias y que es una expresión más de violencia machista, es decir, asesinan a sus propias hijas e hijos para hacerle esta cosa que decimos lo peor que le puede hacer a una madre que es matar a sus hijos, pero es una manera de ejercer una violencia en directa brutal y de la que supongo que no te libras en tu vida. Entonces, cosas como esta, que los juzgados de familia estén en coordinación o que directamente en los casos que haya denuncia por violencia sean los propios juzgados de violencia de género quienes lleven el tema de la custodia y de los regímenes de visitas, etc. Luego hay una cuestión que es todos los espacios con los que tienen que entrar en contacto las mujeres que sobreviven o que viven casos de violencia que es el personal sanitario, la policía, el personal jurídico que además pues toda la mayoría de las mujeres que han vivido situaciones de violencia machista manifiestan que es ahí donde te vuelven a violar, donde te vuelven a agredir, donde te vuelven a torturar. El policía, el otro policía, el que viene después cuando cambian de turno, el fiscal, la procuradora, la jueza, el médico, la enfermera, el enfermero, la médica. Entonces, formación, pero no formación como las mujeres cuando llaman, bueno, no todas, pero hay mujeres que llaman a la archaña para denunciar un caso de violencia machista y te llaman por tu nombre todo el rato. Eso es porque han hecho un cursillo, que le dicen que te llame por tu nombre para que estés segura, pero no va de que te llaman por tu nombre, va de que sepan detectar, de que sepan lo que están tratando, de que entiendan que esto es un delito ideológico y de que entiendan cómo tienen que gestionar estos casos. Es decir, no va a ser precisamente la policía la que nos va a salvar de la violencia machista, pero hasta que nos ocurra otra fórmula tenemos que acudir a la policía para denunciar. formación real pero formación feminista a la policía, al personal sanitario, a las juezas, a todo el personal jurídico. Y luego hay otra cuestión que es una inversión más a largo plazo pero que es fundamental que hay que invertir en educación no sexista. Que esto no es que en las guías de los berrichegunes haya parejas del mismo sexo que también. Esto es de verdad. Educación no sexista. El profesorado concienciado sobre la educación no sexista. En los currículums educación no sexista. Mujeres en los currículums de todas las carreras y de todos los espacios de conocimiento porque resulta que las mujeres hemos escrito, hemos pensado, hemos pintado, hemos prendido fuego a cosas y hemos hecho cosas importantes durante toda la historia. Aunque eso no nos lo han contado ni en párvulos, párvulos todavía existen hoy. Tengo que cambiar mi referente. Ni en el colegio, ni en la ICASTOLA, ni en la universidad, ni en FP, ni en ningún sitio. Entonces, en vez de poner tauromaquia en FP, igual habría que poner otro tipo de cosas. Y esto, o sea, educación no sexista pero proactiva. No solo decir en las escuelas la desigualdad está mal, sino decir en las escuelas que las mujeres hemos estado en la historia durante toda la vida, que hemos hecho muchas cosas y que vivimos en una sociedad patriarcal de la cual ahora es fruto de la situación en la que estamos. Luego, relativo al empobrecimiento de las mujeres. Yo me acuerdo, esto es una cosa ya que me hace sentir un poco viejuna, pero yo cuando empecé a dar charlas sobre temas de cooperación, era el 70% de las mujeres pobres, que yo siempre me imaginaba como una señora de Guatemala o africana o así, de las personas pobres del mundo son mujeres y niñas. Pero es que ahora, en esta situación coyuntural en la que estamos, en Euskal Herria, el 70% de las personas pobres somos mujeres y niñas. La precarización a la que nos ha llevado esta situación en la que estamos es absolutamente feminizada. La precarización del trabajo de las mujeres y los trabajos feminizados ha sido brutal. Entonces, tenemos que hacer leyes contra la pobreza que se hagan desde esta perspectiva, que los pobres en Euskal Herria somos las pobres y que no somos las pobres porque resulta que en este sistema capitalista, individualista hemos sido torpes y nos ha pillado el toro y nos hemos quedado sin trabajo, sino porque vivimos en una sociedad en la que el hecho de ser una mujer te hace muchísimo más vulnerable a la pobreza y es una vulnerabilidad que esta sociedad ha construido. Entonces, es una vulnerabilidad que tenemos que destruir pero que mientras la destruimos tenemos que aplacar y que entender que las medidas de urgencia y las medidas contra la pobreza hay que hacerlas desde ahí. Que ser una mujer es estar más vulnerable a la pobreza y que ser una mujer con criaturas es estar más vulnerable a la pobreza. Eso no es calerría. Entonces, que las medidas y las políticas hay que hacerlas desde ahí. Y luego, que aunque parezca increíble y hay argumentos para esto de todo tipo, seguimos cobrando el 28% menos que los hombres por el mismo trabajo. Es que tendríamos que trabajar 72 días más al año que eso, si te pones a contar, es mucho para cobrar lo mismo al final de año. Que ahora no me acuerdo cuántos años era pero tendríamos que jubilarnos como 11 años. 11 años después para cobrar la misma jubilación. Y es que esto es... La gente dice ¿cómo? Pero eso es imposible, pero es ilegal. Bueno, pues por supuesto que es ilegal y va contra la ley de igualdad y todas esas cosas pero es la realidad. Y esto lo dice la Unión Europea, no lo dice el lobby feminazi de locas que siempre estamos sacándole punta a todo. Entonces, esto es una realidad para la que tenemos que tomar medidas ya. Es intolerable. O sea, la mitad de la gente cobramos menos por el mismo trabajo. Un 27% menos. Es que esto... O sea, hay que hacer medidas ya. Señoras y señores de los partidos ¿qué programa tienen con respecto a esto? Y luego, hay que hacer un plan contra la discriminación laboral que incluya eso. ¿Por qué ascendemos menos? ¿Por qué tenemos los trabajos más precarios? ¿Por qué tenemos las jornadas reducidas? ¿Por qué tenemos... ¿Por qué estamos en todos los sectores de mayor precariedad? Bueno, ya lo sabemos por qué pero hay que hacer medidas para acabar con eso. No puede ser que el único sector laboral que tiene un... Está fuera de todos los convenios del mundo y que tiene un convenio propio porque es prácticamente entre esclavista y medieval sea el de empleadas del hogar. Es tan simbólico que parece que nos lo hemos inventado para ponerlo de ejemplo en las charlas. Pero claro, como lo hemos asumido. Encima ya no son mujeres. Ahora la mayoría son inmigrantes. Es como... O sea, nos vamos a meter con esto para de cosas importantes que hay que hacer, ¿no? Entonces, claro, pues es que estas cosas de tan naturalizadas que las tenemos ya ni las vemos pero son cuestiones sobre las que habrá que hacer algo, ¿no? Por lo menos exigir a quienes quieren gestionar las instituciones que hagan algo. Y luego hay otra cosa que yo creo que podría ser hasta un poco un atajo para avanzar en las demás que es la representación política. Es que tiene que haber mujeres a poder ser feministas empoderadas y todas estas cosas en todos los espacios de decisión política. Tiene que haber mujeres en los partidos políticos, en los sindicatos, en los movimientos sociales. Tiene que haber mujeres en las bases, tiene que haber mujeres en los espacios de decisión, tiene que haber mujeres en los órganos directivos, tiene que haber mujeres en las listas y tiene que haber mujeres en las instituciones. En todas. O sea, no era una lista y podéis elegir. Tiene que haber mujeres en todas. Y no me vale salir a gritar feminismo y no me vale hacer esto en los mítines y luego ser el partido con menor representación de mujeres en el Parlamento de Cataluña, por ejemplo. Eso no vale. O sea, tiene que haber discurso feminista, hay que gritar feminismo en los mítines y hay que poner feminismo en las pancartas, pero hay que poner mujeres en los parlamentos, en los espacios de decisión y en las instituciones. Y por supuesto, por supuesto, no me vale, me ha salido dos veces desde el inconsciente decir que he puesto 11 ministros porque hemos utilizado la meritocracia y no las cremalleras o las medidas de igualdad. O sea, eso no vale. Y a los partidos, movimientos sociales, sindicatos, etcétera, que ponen la excusa de que no tenemos mujeres que se quieran presentar, pues hay que decirles, replantearos qué estructuras, qué espacios de participación, qué culturas tenéis y qué militantes tenéis si no tenéis mujeres que quieran estar en las bases, en las asambleas, en los espacios de decisión y en los parlamentos. Porque algo estáis haciendo mal, los partidos y los militantes, no nosotras. Entonces, bueno, yo, estas son un poco las propuestas que tenía, no sé cuánto tiempo llevamos, pero yo casi prefiero, si os animáis, yo puedo seguir hablando hasta el infinito, pero no es plan, que planteéis preguntas, dudas, propuestas, cosas en las que no estáis de acuerdo y que charlemos un poco, ¿no? Y ahora... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!